La semana que todos los forzudos y forzudas estábamos esperando ha llegado Así es que prepararos porque se espera una semana de Strongman impresionante Nosotros encendemos la luz y a las noticias ¡Ey! Buenas gente forzuda Vamos a hacer un rápido repaso a las 4 noticias que han salido del mundo del Strongman Y nos centraremos en el WSM de 2020 Primero una noticia triste y es que muere Douglas Edmonds Para quien no lo conozca, Douglas Edmonds es considerado como el padrino del hombre más fuerte del mundo O del mundo del Strongman Fue uno de los socios que empezó con esta competición Y luego en 1995 se unió con David Webster para crear la Federación Internacional de Atletismo de Fuerza Más conocido como la IFSA También en su juventud fue competidor de los Juegos de la Montaña en Escocia Y actualmente pues también era uno de los patrocinadores, uno de los organizadores de estos juegos Sabéis que los Juegos de la Montaña son unos juegos que hay en Escocia Del mundo de la Fuerza también bastante conocidos Y en los que algún Strongman normalmente siempre va a competir Así que desde aquí los Forzudos y las Forzudas le queremos brindar un pequeño homenaje Y recordar la figura y darle las gracias de alguna forma por todo lo que creó Por todo lo que luchó para que ahora tengamos, digamos, el mundo y la fuerza que tenemos La competición de hombre más fuerte del mundo Y que los Juegos de la Montaña de Escocia sigan adelante Así es que Douglas Edmonds, de parte de los Forzudos y las Forzudas Que descanses en paz Otra noticia un poco triste va ligada al hombre más fuerte del mundo de este año, de 2020 Sabéis que esta es la semana importante Empiezan las clasificatorias de grupos El domingo será la final Y la semana pasada la WSM, la organización Obviamente pidió un test del bicho a todos los atletas que iban a participar Lamentablemente dos atletas quedan fuera Uno es ni más ni menos que Constantín Hanasha Uno de los pilares fuertes de esta competición Lo anunció en redes sociales Que lamentablemente había dado positivo En las pruebas que había organizado la World Ultimate Strokeman del bicho Y quedaba fuera este año de la competición Lo que no saberemos es si la WSM Guardará su invitación para el año que viene O estará fuera en 2021 Lo vamos a ver A otro atleta que le ha pasado lo mismo Ha sido a Martins Forsmark También en sus redes sociales publicaba que muchas gracias por todo el apoyo recibido Pero que había dado positivo Y no podría asistir este año al hombre más fuerte del mundo Con lo cual dos atletas que caen a última hora Y han entrado dos atletas suplentes Vamos a hablar ahora de los grupos Los grupos ya están hechos para las clasificatorias Sabéis que tienen que pasar unas pruebas clasificatorias por grupos Y de cada grupo pasan dos a la final del domingo Pues bien, ya están los grupos Y se avecina tormenta Se avecina una fase de grupos muy dura para algunos atletas Vamos a repasarlos Y al final voy a hacer mi pequeña predicción De cómo creo que irá la cosa Y qué dos atletas van a pasar de cada grupo Vosotros podéis hacer lo mismo en los comentarios Si queréis decir qué atletas creéis que van a pasar de cada grupo O si queréis decir tres o cuatro atletas que seguro que van a pasar Me interesa saber mucho vuestra opinión Para decir estos dos grupos voy a necesitar la pequeña chuleta En el grupo número uno están Luke Richardson Jerry Pritchett Robert Roberts Gabriel Peña Y Pah O'Dwyer Grupo número dos Mark Félix Adam Bishop Kevin Faires Mikhail Silviakov Y Evan Singleton En el grupo número tres están Maximilien Burdeo Trey Mitchell Alexander Novikov Tom Stolman Y Gavin Bilton En el grupo cuatro tenemos a Eibor Infolson Graham Hicks Jean-Francis Caron Ivar Saustelis Y Bobby Thompson Y grupo número cinco Brian Shaw Luke Stolman Wesley Clarbon Terry Hollands Y Erwin Toots Pues bien, estos son los cinco grupos que están hechos Estos atletas van a competir entre ellos para sacar A los dos mejores de cada grupo Para que puedan competir en la final Vamos ahora con las predicciones Del grupo número uno Yo pienso que va a pasar Jerry Pritchett Seguro Y luego estoy entre Luke Richardson Y Robert Roberts Creo que los dos pueden pasar Pero le voy a otorgar Mi voto a Luke Richardson Dio un buen espectáculo En el hombre más fuerte de Europa Y creo yo que está a un muy buen nivel Entonces voy a votar por la juventud de Luke Richardson Antes que la veteranía de Robert Roberts Así que me quedo con Luke Richardson Y Jerry Pritchett del grupo uno Del grupo número dos He escogido A Adam Bishop Y a Evan Singleton No estaba seguro de lo de Evan Singleton Porque está Mikhail Shilvekov Está Mark Felix También en este grupo Pero sí que es cierto que Evan Singleton Gana el G&L de 2019 De Estados Unidos Y se le ve bastante bien Con lo cual Esta es mi elección Adam Bishop Y Evan Singleton Del grupo número tres He escogido primero que nada A Tom Stallman Creo que sí que Tom va a estar En la final Y luego de los otros Me ha costado bastante Porque está Novikov Está Maximilien Burdeu Y está Trey Mitchell La verdad es que el año pasado Pasó Trey Mitchell Porque derretó a Novikov En la fase de grupos Y sinceramente este año Creo que puede volver Con lo cual Tom Stallman Y Trey Mitchell Del grupo número tres Del grupo número cuatro He escogido A Jim Francis Caron Ya hablábamos el otro día Que era uno de los favoritos Para ganar este año Junto con Brian Shaw Y los hermanos Stallman Bueno pues he escogido Del grupo cuatro Caron Y también he escogido A Graham Hicks Creo que Graham Hicks Está por encima De los otros Que están en este grupo Del grupo número cinco He tenido una elección Bastante fácil La de Brian Shaw Creo que Brian Shaw Tiene que estar en la final Creo que tiene un muy buen nivel Y se ha preparado Bastante bien Para este WSM Con lo cual Brian Shaw De cabeza a la final Y luego He descantado Luke Stallman Pienso que no estará en la final Luke Stallman Terry Hollands Ya no está En sus mejores momentos Creo que tampoco Estará en la final Y me he decantado Por Wesley Cloward La verdad es que Wesley es una bestia Es un toro Con lo cual La balanza Me la he decantado Hacia el toro Así es que Brian Shaw Y Wesley Del grupo número cinco Con lo cual Y en resumen Mi predicción De la final Será Luke Richardson Jerry Pritchett Adam Bishop Evan Singleton Tom Stallman Trey Mitchell Wesley Cloward Caron Y Graham Hicks Estos diez Creo que son Los que van a disputar A disputar la final Y ahora Es vuestro turno Pero antes de comentar No olvidéis Darle a like a este vídeo Y suscribiros Para que os pueda traer Más noticias Del mundo del Strongman Y para terminar Una noticia De la World Ultimate Strongman Y es que Ya he publicado La lista de atletas Que participarán En su competición De 2021 Ahora os voy a poner aquí Las capturas De pantalla De los atletas Y vais a alucinar El nivel que va a haber En esta competición Una competición Que empezó en 2018 Y que dentro de poco Traeré un vídeo específico Porque hay varias dudas Con esta asociación O con esta competición Y vamos a resolverlas Con lo cual Se espera Una competición De la World Ultimate Strongman Espectacular Y nosotros Lo dejamos aquí Vamos a estar esta semana Bastante pendientes De todo lo que pase En la WSM En el hombre más fuerte del mundo Vamos a intentar Traer las noticias Más recientes Y vamos a Intentar el domingo Hacer un directo No es seguro Hablando sobre el WSM Una vez haya pasado Durante No sé Lo voy a ver Estaros atentos Tanto aquí en YouTube Como en Instagram Que lo voy a anunciar Así es que Nos vemos en próximos vídeos Salud y fuerza Y como siempre Dos opciones Suscribiros O ver el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!